Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Bushtrap Latinoamérica, este video lo estoy haciendo un poco fuera de la línea de lo que normalmente son mis contenidos porque quería aprovechar de responder algunas consultas sobre todo los suscriptores sudamericanos que me hablan de cómo hacer con los envíos de los productos que yo muestro acá en el canal. En cuanto al traslado de estos equipos, yo por ejemplo tal caso de Venezuela los traigo por el correo o los traía por el correo regular o el correo nacional. Es un riesgo enorme. Banggood, Aliexpress, Jarvis, todas estas páginas dan la opción cuando tú vas a comprar el producto dependiendo del vendedor de solicitar el envío gratis. Y algo que yo muchas veces selecciono porque son productos que cuestan menos de 20 dólares y trato de ahorrarme algo de dinero porque a veces el envío cuesta 30 y realmente entonces no tiene sentido. Selecciono el envío gratis y muchos productos lamentablemente no han llegado. Muchos no han llegado. Por eso es que está la otra opción que yo les recomiendo sobre todo si van a pedir productos de más de 20 dólares ya que traerlos por el correo regular es una ruleta como les digo. La opción es crear buzones en Miami. Hay muchas empresas que lo hacen. Acá en Venezuela hay como 10 y aquí en mi estado hay incluso algunos particulares que lo hacen y casi con todos ellos he traído. Estos buzones tienen es la dirección que tú vas a colocar como si vivieras en Estados Unidos y de allá te la hacen llegar hasta aquí con un costo considerable. Por eso yo les recomiendo lo que son los cuchillos, equipos electrónicos o cosas que cuesten más de 20 dólares o 30 dólares traerlos de esa manera. El envío está ahorita actualmente por lo menos acá por esa cantidad, unos 30, 20 dólares el envío solamente. Bueno, volviendo al tema, vamos a hablar de esta bolsa seca. Quería tocar ese tema al inicio porque hablando de la bolsa seca, yo había encargado hace aproximadamente un año unas bolsas de grado profesional. Era un juego de seis bolsas que traían diferentes medidas. Yo creo que una para cada mochila que tengo para así de esta manera llevar mis equipos completamente seguros y seguros. Estas bolsas incluso tenían funciones de supervivencia, además de ser de una lona bastante gruesa, tenían unos broches con pedernal, brújula, silbato. Eran realmente impresionantes. Lamentablemente no pasaron por el canal. Ahí en pantalla deben estar viendo las imágenes. Y ahora me he arriesgado a traer otra ya que la necesitaba. Y la traje por el correo regular. Esta sí llegó. La tengo acá. Esta me llegó desde Jarves. Cuesta aproximadamente solo 12 dólares. Y es una bolsa de 10 litros. El fabricante es SafeBank. Como ven acá, las que yo traía eran negras. Sin embargo, este fabricante las tiene en colores también llamativos. Las tenían incluso por ahí hay hasta rosadas. Yo al final me decidí por una naranja que fuera más vistosa. Porque en realidad estaba ahí siempre dentro de mi mochila la mayor parte del tiempo. Y quería que tuviera esta función de seguridad también de hacerse visible en el agua. Ya que a veces me toca, por ejemplo, cruzar nadando en un lugar de pesca que voy, de una isla a otra. Y quiero llevar todo mi equipo, la cámara, todo eso aquí dentro. Y por supuesto mi ropa. Para tener algo seco que ponerme cuando llegue al otro lado. Estas bolsas son muy útiles. Yo sé que muchos por allí estaban haciendo como yo lo hacía. colocar una bolsa de basura con todas las pertenencias y luego dentro de la mochila. Esto evita mucho cuando te llueve e imprevisto que se te mojen o se te dañen las cosas. Pero no es 100% confiable. Muchos sabemos que no es así. Sobre todo si nos vamos a sumergir en el agua. No garantiza pues la integridad de toda nuestra ropa, los equipos electrónicos. Esto era algo que yo no tenía en mis equipos. De manera increíble. Ya que como muchos de ustedes ven, yo reviso una cantidad enorme de equipos aquí al año. Y no tenía todavía una bolsa seca para mi mochila. También debido a este problemita que tuve con las 6 que pedí y nunca llegaron. Este realmente, como les digo, es un producto muy importante de tener. Sobre todo para los que filmamos al aire libre. Ya que nos asegura o protege toda la parte electrónica, equipo de cámara. Y sobre todo nuestra ropa y hamaca o tienda o saco de dormir. Para que esté completamente seco a la hora que lo necesitemos en la noche. Algo muy importante. Porque incluso acá en el trópico se puede morir de hipotermia. Y es importante tener algo seco que poner. Algo que yo suelo hacer cuando cargo una mochila pequeña. Es que saco todo mi equipo, el contenido. Incluso meto la misma mochila en la bolsa. Y ella trae esta pequeña correa. Que podemos colocar en estos aros. Y llevarla en nuestro cuerpo. Ya sea si está lloviendo o si necesitamos pasar un cuerpo de agua. Como muchas cosas dentro de nuestro equipo. Además esto tiene múltiples funciones. Por ejemplo. Se puede utilizar para llevar agua a nuestro campamento. Si estamos retirados de la fuente de agua. Para tener para cocinar. Lavar los utensilios. Bañarnos. Lavarnos los pies antes de entrar a la hamaca o a la tienda. Etcétera. Incluso si vamos a caminar un sendero largo. Y solamente contamos con una botella de agua muy pequeña. También podemos llevar un poco de agua en esta bolsa para tener para consumir. Espero les haya sido de ayuda esta información. Como siempre el enlace para comprar esta bolsa. Se lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Y quería aprovechar de crear una interacción con ustedes. A través de los comentarios. Sobre los temas que hemos tocado hoy. Quisiera saber cuáles son los usos de supervivencia que ustedes le darían a una bolsa seca. Además pueden tocar el tema también de cómo ha sido su experiencia. De comprar en el extranjero. En cuanto a los correos. Y las pérdidas de los paquetes. En su país. Para que así de esta manera todos nos enteremos. Más o menos cómo son las cosas en otro lado. Como siempre les recuerdo. No olvides indicar si te gustó este video. Compartirlo en las redes sociales. Muy importante. Es la manera de apoyar al canal. Y suscribirte si aún no lo estás. Y además. Activando en la campanita mano derecha del botón de suscripción. Activa las notificaciones. Para que te llegue un mensaje cada vez que nosotros publicamos un video. Que de otra manera no te vas a enterar. Hasta pronto.